Leopoldo López nos acompaña esta noche aquí en EBTV en Miami. Hay una pregunta que quería plantearte desde la audiencia dice, ¿es verdad que Leopoldo López y Guaidó buscaron aplicar el 233 a espaldas de Julio Borges y además en el G4 o esto es algo falas porque creo que Newman en su artículo lo coloca como un argumento. Esto fue así ustedes actuaron a espaldas del G4 o de Julio Borges y por eso se crearon estas rencillas que persisten que nunca se pudieron superar. ¿En el año 19? No, en el año 19 había acuerdo por lo menos de parte de Julio Borges en aquel momento, no lo había de otros partidos. De hecho, recordarás que no hubo acuerdo de juramentar a Guaidó en el ciclo. Recuerda que todo eso fue un debate en el año 2019, que no hubo la decisión política no hubo el acuerdo político, hacer lo que correspondía lo que correspondía en aquel momento era que Guaidó seguramente estaba en el hemiciclo y luego saliera a la calle eso no se dio de esa manera y Guaidó seguramente recordará con cientos de miles de personas en la calle. Y eso yo creo que fue una primera señal de esa fisura de no acompañamiento de parte de los sectores políticos de lo que fue la estrategia del gobierno interino de la presidencia encargada. Y eso pues derivó, como yo lo he planteado en el Estatuto de Transición que le dio todas las competencias al Parlamento para tomar las decisiones de a todas las manos a Guaidó. Y ese esquema de control político luego derivó en chantajes y luego incluso en tradición. Hubo lamentablemente funcionarios que se aprovecharon de ser parte del gobierno interino para sabotear a Juan Guaidó y todo el mundo sabe que yo asumí una responsabilidad muy operativa en el año 2019, en el año 2020 y luego yo me aparté yo salgo del centro de gobierno al final del 2020 y más nunca tuve ningún tipo de relación de ningún tipo con todo lo que era la estructura del gobierno interino eso no es cierto. Siempre fui muy respetuoso de las decisiones de Juan Guaidó siempre fui, estuve muy claro de que la responsabilidad de presidente encargado de conducir el proceso la tenía Juan Guaidó y sí le di todo mi apoyo personal y todo el apoyo a través de nuestro Partido Voluntar Popular ¿Por qué mencionan a tu mamá vinculada a Monómeros? Mira, hubo un caso de una contratación que hace Monómeros a la empresa Llorente y Cuenca la empresa Llorente y Cuenca es una de las empresas de comunicación más grandes con representación en casi todos los países de América Latina y ellos establecieron un contrato con Monómeros mi madre era consultora con ellos pero en el año en donde se firma este acuerdo no tuvo ningún tipo de actividad profesional ese año mi madre estaba en proceso de diálisis tres veces a la semana estaba haciendo diálisis esperando un trasplante de riñón que lo tuvo a final de año y de hecho cuando se hace esa contratación ella estaba en aquel momento en el año 2020 el momento más duro de COVID ella le da COVID en el proceso de su diálisis y estaba en cuidado intensivo no tiene absolutamente nada que ver con eso jamás recibió un pago pero evidentemente fue parte de los ataques internos que se montaron dicen que intentaste meter imponer a funcionarios en CITGO eso es cierto no eso no es cierto fíjate el caso de CITGO gracias por preguntarlo creo que es muy importante es un caso de éxito hay que comenzar por allí el caso de CITGO fue la primera empresa que asume el gobierno interino y se asume con un gran respeto a la calidad de personas que fueron a la junta directiva esa primera junta directiva que se nombra en CITGO y en toda la cadena porque era PDVSA luego de PDVSA PDVSA Holding CITGO Holding y CITGO eran cuatro juntas directivas esas primeras designaciones fueron de gente muy comprometida muy profesional gente que venían de la industria petrolera y con una gran experiencia esta junta directiva se organiza para buscar a un a un presidente un chief executive officer que fue elegido Carlos Ordán por los propios mecanismos internos de ella en estos cuatro años CITGO se ha preservado CITGO estaba a punto de perderse tú recordarás en el año 2019 ya estaba a punto de entregársele a los acreedores se ha salvado esa empresa hoy en día tiene un desempeño extraordinario desde el punto de vista operativo desde el punto de vista financiero tiene una cantidad de acechos sobre su estabilidad como son una cantidad de juicios con el caso de los 2020 el caso de Cono con el caso de Cristalex pero a pesar de eso la empresa se ha mantenido esta empresa ha hecho varias ha hecho varias denuncias han habido de hecho más de 40 casos relacionados a la CITGO de Maduro que muchas de esas personas hoy están pagando pena en los Estados Unidos y no ha habido ni un solo escándalo ni un solo escándalo ni un solo señalamiento de lo que ha sido el funcionamiento de CITGO antes que termine antes que termine por años han llegado a mis oídos comentarios como que este mes reviente el escándalo de Leopoldo López y Carlos Becchio en CITGO hasta ahora yo no he visto que reviente ese escándalo hay algo que podría es que no va a revientar porque no lo hay no hay ninguna manera en la que te puedan vincular a un escándalo en CITGO no absolutamente nada absolutamente nada mira esa es una empresa que está sometida a un control permanente por parte del departamento de justicia esa es una empresa que está sometida a una cantidad de controles y que se han planteado se han hecho todas las auditorías y jamás ha habido nada pero que es lo que sucedió hubo siempre la intención de monomerizar CITGO que fue lo que pasó para explicarlo claro se hace esta designación de CITGO de una manera como dije muy profesional todos los partidos nombraron gente con una trayectoria profesional dentro de la industria petrolera y luego meses después viene la designación de monómeros pero la designación de monómeros sí lamentablemente entró en una repartición mucho más política allí quien tuvo la primera responsabilidad de conformar esa junta directiva fue quien era embajador en Colombia en aquel momento Humberto Calderón sugirió muchos de los nombres que entraron en esa primera junta directiva ahí entra un primer director que luego se decide cambiarlo y asume acción democrática y eso fue parte de la discusión que se tuvo la conducción de la gerencia general de monómeros ellos pusieron y de alguna manera era un espacio de acción democrática la gerencia general de monómeros allí hubo en el año 2020 una alerta por parte de las autoridades colombianas por parte de superintendencia en donde se hacen unos planteamientos de que habían algunas irregularidades de hecho en septiembre del año 2021 hay una reunión acá en Madrid con el presidente Duque con representantes de todos los partidos en donde estaba Antonio Ecarria el embajador acá en España estaba Ramón López diputado estaba Isaac Salama que era el embajador en la Haya estaba yo presidente Duque allí planteó en esa reunión donde están todos los partidos la necesidad de que se reformara de que se hiciera una reestructuración de que se cambiara el gerente general tres semanas después de eso luego de haber hecho varias gestiones el presidente Guaidó solicita a la asamblea nacional que se haga una reestructuración de la junta directiva y que se remueva el gerente general eso nunca ocurrió ¿por qué no ocurrió? ¿por qué no pasó eso? porque la asamblea nacional los partidos del G3 decidieron que no iban a promover la remoción o la reestructuración de la junta directiva y la remoción del gerente general todo esto es megapúblico ok pero ¿cuál es la razón? para ti ¿cuál es la razón por la cual no se destituyó esa directiva? porque yo creo que habían intereses para mantener esa directiva y esa adherencia ¿cuáles intereses? ¿qué ganaban los partidos? allí están allí están intereses de todo lo que allí se fue señalando allí se señalaron una cantidad de contrataciones que se intentaron hacer unas otras no sé si se llegaron a hacer pero sin duda alguna allí la decisión de no hacer la reestructuración y cambiar el gerente general de Monómero fue de los partidos del G3 Juan Guaidó lo plantea una vez en agosto del 21 y luego lo vuelve a proponer el primer trimestre del año 22 y la asamblea nacional decidió en dos oportunidades negar la solicitud pero la asamblea dice que hicieron un informe y que tú y Carmen eran parte de la toma hostil de Monómeros cosa que jamás se probó cosa que también era fíjate lo que hicieron en Monómeros esto es bien importante ellos notaron esa teoría de la toma hostil que es una teoría una teoría que jamás se comprobó una teoría en donde supuestamente habían los intereses de quebrar la empresa para que luego la comprara un tercero la competencia algo completamente absurdo porque primero para vender la empresa tendría que ser aprobado por la asamblea nacional segundo esto tendría una cantidad de dificultades con respecto a Colombia era un absurdo ahora ¿qué hizo Guillermo Rodríguez la prea que era el gerente general de Monómeros? bueno contrató a unos lobistas de altísima calidad contrató a Otto Ray contrató a un escritorio de muchísimo renombre en los Estados Unidos Piper contrató a varios lobistas en Colombia e incluso también contrató a un periodista llamado Alejandro Hernández que es el editor de la gran aldea que era el asistente de Julio Borges para comunicaciones que era parte de la estructura de la cancillería del gobierno interino lo contratan para el manejo de todo lo que eran los temas de comunicaciones del señor Rodríguez la prea en contra de Juan Guaidó es decir por eso que yo hablo incluso de la traición de lo que aquí se ha hecho de lo que había es utilizar los espacios del gobierno interino para ir en contra de lo que era Juan Guaidó eso es una realidad y que lamentablemente toda esa teoría lo que buscaba era simplemente desacreditar cuando lo que estaba planteando Guaidó desde hace dos años la reestructuración de la junta cambiar el gerente general buscar con unos headhunters profesional un nuevo gerente general una nueva junta y eso jamás se aprobó todo esto que yo estoy diciendo está en los registros de las discusiones de la asamblea de la contraloría es decir nada de esto que te estoy diciendo es nuevo esto tú también lo has escuchado en otros programas voy a hacer una pausa y regreso con Leopoldo López esta noche contesta todo lo que ustedes han planteado como interrogantes y aquí se lo estamos preguntando sin cortapisa ya vuelvo leopoldo López leopoldo López leopoldo López leopoldo López